El timbalero del pueblo llegó con sabor El timbalero del pueblo nos dejó su son Dejó una historia bonita, apalicuero todo bravo Dejó una historia bonita, apalicuero el cardón sonó Y tomó en la placita, también en grandes conciertos La historia siempre la misma, entregando su corazón La historia siempre la misma Regalando su corazón, hizo nuestras talleres Y por la radio y el mundo entero, fue hijo de Ponce Poemio latino Este fue hijo de Ponce Poemio latino El timbalero del pueblo llegó con sabor El timbalero del pueblo nos dejó su son Dejó una historia bonita, apalicuero todo bravo Dejó una historia bonita, apalicuero el cardón sonó Y tomó en la placita, en carnavales de grandes pueblos Y tomó en la placita, en carnavales de grandes conciertos Y tomó en la placita, en carnavales de grandes conciertos Trajo sal, el timbalero del pueblo nos dejó su son Y tomó en la placita, en carnavales de grandes conciertos Y tomó en la placita, en carnavales de grandes conciertos Y tomó en la placita, en carnavales de grandes conciertos Cuando él tocó en la placita, en carnavales de grandes conciertos Cuando él tocaba timbales, alegraba a todo el pueblo Rajando los cueros, rompiendo palitos Timbalero, qué bonito Timbalero del pueblo, lleno con sabor De cartón morales Timbalero del pueblo, nos dejó su son Timbalero del pueblo, lleno conciertos Timbalero del pueblo, lleno conciertos Timbalero del pueblo, nos dejó su son Oye, que el ponce fue y recortado Y en todito Puerto Rico, todos dicen ay bendito Timbalero del pueblo, lleno conciertos Timbalero del pueblo, nos dejó su son Timbalero, 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 ay oye Que se nos fue para el cielo Timbalero del pueblo, nos dejó su son Timbalero espero, que desde el cielo escuche Lo que te escribió Quintero Timbalero del pueblo, nos dejó su son Timbalero del pueblo, nos dejó su son Timbalero del pueblo, nos dejó su son